Dios te bendiga, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Te invito a que te suscribas y que des like a este video y compartas para que la bendición llegue a otras vidas. ¡Ey! ¡De reyes! ¡Señor de señores! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el Señor! Bueno, a ver si me van dejando tiempo para predicar. Porque Dios hace lo que quiere. Amén. Y hay una fiesta montada en los cielos tremenda. ¡Gloria a Dios! Porque dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Así que si tenemos fiesta en casa, ¿por qué no hacerlo acá que estamos de peregrinos también festejando? Amén. Y vamos a dar lugar también a la preciosa palabra de Dios. Que nos toca hoy hablar de los falsos profetas. Y yo me pregunto, ¿podré? ¡Bendito sea el Señor! Porque ya son las once y media. Bueno, once y media. Así no se sombre nadie. Son las once y media. Muy bien. Así que si Dios me lo permite en 30 minutos, intentaré dar todo lo que pueda dar. Y si hay que dividirlo en dos partes, lo dividimos en dos partes y seguimos entonces la semana próxima o cuando el Señor lo permita. Mateos capítulo 7 versículo 15. Mateos capítulo 7 versículo 15 va a ser el versículo principal, puente, audio, para enseñar acerca de los falsos profetas. ¿Sabe? La iglesia necesita conocer acerca de los falsos profetas. Usted necesita estar informado acerca de los falsos profetas. ¿Cuándo dicen amén? ¡Amén! ¿Para qué necesita esa información? Para que no lo engañen a usted. Para que no le estafen, para que no le roben, para que no le hagan perder su alma. Mateos capítulo 7 versículo 15. Mateos capítulo 7 versículo 15. Mateos capítulo 7 versículo 15. Bendito sea el Señor. Permíteme acotejarme un poquitico esto. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias Señor. Mateos capítulo 7 versículo 15. Amén. Dice la palabra de Dios. Guardados. ¿De quién dice ahí? De los falsos profetas. De los falsos profetas. Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro. ¿Qué dice? Son lobos rapaces. Padre en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a predicar, a enseñar Dios mío tu palabra. Que tu iglesia sea muy edificada. Gracias por la gran obra milagrosa que has hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes sentarse. Sería incorrecto hablar de los falsos profetas si antes no definimos lo que es un profeta. Amén. ¿Qué es un profeta? No podemos hablar lo que es un profeta de nuestro propio intelecto. Porque si preguntamos qué es un profeta, cada quien tendrá un concepto de lo que es un profeta. Y más o menos se parecerán todos los conceptos. Pero van a haber multitud de conceptos como multitud de personas hay. Entonces necesitamos ir a un concepto general. A un concepto base de lo que es un profeta. Y tenemos que ir a la Biblia. Lo que Dios establece que es un profeta. Y acordémonos que profeta en el Nuevo Testamento es uno de los cinco ministerios que el Señor dio como don a la iglesia. Entonces, cuando vemos la palabra profeta, según el griego, la palabra griega 4396, la palabra profete es profetes. Esa es la palabra, para que entiendan. Profetes es uno que predice. Ese es el significado original de la palabra profeta. Repito, en el griego profetes, que significa uno que predice. Pero por analogía, es un orador inspirado. Alguien que se para y es inspirado a hablar. Y hasta por extensión, la palabra profeta se puede tomar como poeta. Alguien que compone una poesía. Inspirado. Mira, hasta donde podemos, según la Biblia, ver la extensión de lo que es un profeta. Entonces, podemos ver hasta cánticos proféticos, que son los salmos. O predicaciones que tienen inspiración divina cuando habla un predicador y habla inspirado por Dios. Y Dios le da cosas que aún no tenían en su bosquejo. Y empieza a decirlas. Y en la congregación hay personas que dicen, Dios me está hablando porque esto es conmigo. Lo que está diciendo es conmigo. Por eso es que Pablo dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Profetizamos. Cuando tomamos la palabra profeta, la palabra profeta es una composición de dos palabras. Pro, que significa hablar enfrente a Dios y hacia los hombres. Ese es el significado de la palabra pro en griego. Hablar enfrente a y hacia a. El profeta es un hombre que habla delante de Dios, habla delante de Dios y hacia los hombres. Ahora, la otra composición es la palabra femi, que significa anuncio que expresa el pensamiento y el corazón. En este caso, la profecía es un anuncio que expresa el pensamiento y el corazón de Dios. O sea, en esto definimos lo que es un profeta y lo que es el ministerio del profeta. Alguien que habla delante de Dios y hacia los hombres porque Dios está viendo lo que su profeta está hablando. Y este profeta anuncia y expresa el pensamiento, el corazón de Dios. Y este mensaje viene como anuncio de advertencia antes de un suceso. Esto es una profecía y esto es el trabajo de un ministerio del profeta. En la iglesia, el profeta, el ministerio profético, tiene un triple objetivo. ¿Cuál es el triple objetivo del ministerio profético en la iglesia? Edificar, exhortar y consolar. Ese es el triple objetivo de la profecía dentro de la iglesia. Pablo dice, el que profetiza, primera de Corintios capítulo 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para... Para, o sea, le pone un objetivo, la Biblia pone un objetivo de la profecía. El que profetiza le habla a los hombres, o sea, que tiene una dirección la profecía. Es un mensaje para los hombres. La profecía no es para ángeles, la profecía no es para demonios, la profecía no es para matas, no es para... La profecía es para los hombres. Porque estamos hablando de la profecía en lo que es un culto. En lo que es un culto. La profecía es enviada para los hombres. Para, cuando digo hombres, hablo hombres, mujeres, ancianos, niños. Para los humanos. Pero viene con el triple objetivo. Para edificación, para exhortación y consolación. Si se sale de esta regla, la profecía se vuelve una falsa profecía. A no ser que ese profeta sea mayor que Dios. Y yo dudo que eso suceda. Porque mayor que Dios no hay nadie. Bendito sea el Señor. Pero el falso profeta, la falsa profecía, es la antítesis del verdadero ministerio profético. Porque si el objetivo del ministerio profético es edificar, exhortar y consolar, la antítesis sería destrucción, desaliento y condenación. O sea que el ministerio del falso profeta, o mejor dicho, mal llamado ministerio, sino el trabajo satánico del falso profeta, es destruir las vidas usando una falsa, usando una mentira. Porque la profecía falsa es una mentira, incluso usando verdad, incluso usando y profetizando por espíritus de adivinación. Y entonces te dicen cosas que te han sucedido o que tú estás pensando en tu temor y hablaste en algún momento íntimamente, pero fuiste oído espiritualmente, y entonces te vienen estos falsos profetas inspirados por demonios, por espíritus de adivinación, y entonces te hablan lo que tú dijiste o lo que tú estás pasando, porque tú no eres invisible para el mundo espiritual, y empiezan a enredarte en esa mentira y el cristiano, que no está preparado para combatir eso, cae en esta mentira y hasta pueden enfermar físicamente cayendo en esta mentira. ¿Por qué mentira? ¿Por qué? Porque la antítesis de la verdadera profecía destruye, desalienta y condena. Son esas personas que vienen como, en vez de ser profetas de Dios, son pájaros de mal agüero, para que me entiendan bien, y vienen a decirte que estás mal, que vienen a destruirte, vienen a desalentarte, vienen a condenarte. Entonces el Señor deja, como decimos acá, el parche antes del ponche, y dice en Mateos capítulo 5, 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Mira como el Señor dice, cuídense, cuídate de los falsos profetas. Cuídense, cuídate de los profetas mentirosos, que dicen que hablan de parte de Dios, se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, parecen un cristiano tremendo, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz, como un perro rabioso, que se le tira a todo el mundo. Y el lobo tiene una característica, el lobo es cazador, y el lobo no caza solo, caza en manada. Así que el falso profeta muchas veces ni va a venir solo. Por lo tanto, hay que cuidarse, la iglesia tiene que cuidarse, tú tienes que cuidarte. Porque el falso profeta puede llegar a tu vida, inclusive a través de la televisión. Ahora que tenemos ya televisión y tenemos internet internacional, cuídate lo que tú estás viendo en el televisor. Porque una sola, un poco de levadura leuda toda la masa. Y una falsa doctrina que entra y se te cuela en el corazón y empieza a destruir una vida cristiana. ¿Cuál es la labor del falso profeta básicamente? A ver, ¿cuál es el trabajo básico? Vamos a hablar a lo más básico, de un falso profeta. ¿Cuál es el trabajo de él? Enseñar a no temer a Dios. El objetivo básico de un falso profeta es enseñar a no temer a Dios. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, el Señor habla a sus iglesias y dice, Pero tengo unas cosas contra ti. ¿Qué tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? Que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí está. El plan de Balaam. ¿Quién fue Balaam? Si no un falso profeta. Porque para empezar, ni israelita era. O sea, que este hombre se dedicó a elaborar un plan para destruir a Israel. Plan que llevó a cabo. Plan que aplicó al pueblo y el pueblo lo siguió. Plan que provocó la ira de Dios en el pueblo. Plan que luego es citado en el libro de Apocalipsis. Como una de las doctrinas que va a atacar la iglesia en los últimos tiempos. Y le habla a una de sus siete iglesias y le dice que tiene contra ti, que tiene contra esa iglesia, que dentro de esa iglesia hay una doctrina colada. Hay una doctrina que se está aplicando. ¿Y cuál es la doctrina? El plan de Balaam. El falso profeta. La falsa profecía. El Señor dice, tengo contra ti unas pocas cosas. Y una de esas cosas es que tienes colado dentro falsos profetas y le estás siguiendo la rima. Lo estás aguantando. ¿Cuál es el plan de Balaam? ¿Cuál es el plan de Balaam? ¿Qué es lo que hace un falso profeta? Que básicamente enseñan a no tener temor de Dios. Pero ¿cómo ellos logran hacer esto en una congregación? Repito, el plan de Balaam. Dice acá el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14. Retienen la doctrina de Balaam. Habían ahí personas que retenían, retenían. Escuche bien. Retenían. Se estaban aferrando. No los soltaba la doctrina de Balaam. Hay gente dentro de la iglesia que dice yo no comparto esto que dice el pastor. El pastor predica esto y esto y esto, pero yo no comparto eso porque esto es así y así y así. Y yo pregunto a esas personas ¿Quién te puso a ti como pastor? Nadie. Dios estableció un orden y si tú te pones a decir no, no, yo no comparto esto que el pastor enseña. Entonces, ¿qué estás reteniendo tú? ¿A qué te estás aferrando tú? Si, entiéndanse, entiéndanse, porque si por ahí hay un pastor que enseña falsa doctrina. No, no, no es estar en contra, es salir huyendo. Pero estoy hablando de un pastor que aplica correctamente la palabra de Dios. Pero hay gente que se levanta en contra de eso y no se va de la iglesia, sino que se queda ahí, pero están en contra y entonces andan creyendo a otros predicadores, andan escuchando a otros predicadores y no escuchan ni obedecen la palabra que se da en su iglesia. ¿Hello? Bendito sea el Señor. Y por esa causa han habido muchas divisiones y por esa misma causa la falsa doctrina se ha colado en este país. Por andar escuchando lo que no tenían que oír. Bendito sea Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Y qué cosa es retener la doctrina de Balaam? Sino llevar a creer cosas erradas. Los falsos profetas llevan a la congregación a creer cosas erradas porque fue lo que hizo Balaam. Llevo a Israel a creer cosas que no tenían que estar creyendo y Jesús dice en Mateos capítulo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. O sea que van a haber gente que vienen a engañar. Van a haber ministros falsos que vienen a engañar. Vienen a engañar. Van a venir a querer engañarte. Que el Señor reprenda. Pero usted tiene que estar preparado. Y ese es el trabajo en esta mañana. Prepararlo a usted. Afilarlo a usted. Para cuando venga un falso profeta usted sepa identificarlo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Porque el falso profeta viene a poner tropiezo. Escuche bien. El trabajo de un falso profeta viene a poner tropiezo. Porque eso fue lo que hizo Balaam. Poner tropiezo. ¿Y qué es eso? Sino trabajar con la tentación. Trabajar con la tentación. Dice Dios en Jeremías capítulo 23, versículo 31. Dice Jehová. Así comienza esta profecía. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen Él ha dicho. Y el falso profeta viene con la lengua dulce. A ver si me entiende esta alegoría. A meterle la lengüita en su oído. Y a trabajar con la tentación. Porque es el trabajo de los falsos. Trabajan con lo que te tienta. Trabajan con tu concupiscencia. Y vienen a hablar cosas dulces según tu concupiscencia. Porque el que es tentado, es tentado según su concupiscencia. Y viene el falso profeta y te dice. Dice el Señor que fulana va a ser tu esposa. Y así anda. Dice el Señor que te va a dar un carro. Dice el Señor que el negocio tuyo y vas a ser millonario. Y va, y va. Ese es el trabajo del falso profeta. Y entonces. Menganito que estaba colado por fulanita. Ay, gloria a Dios. Eso sí es del Señor. O está desesperado buscando money. Ay, gloria a Dios. Pero no, pero, 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 pero. Cuando se predica la sana palabra. La doctrina que no le gusta mucho. Ahí si no. Ahí si tiene oídos sordos para la palabra de Dios. Pero para esa profecía. Y es lo que está pasando hoy en día. Se paran a profetizar dinero. A profetizar. Sayas. Faldas. A los que están solteros. Hacer el trabajo de cupidos. Trabajo de. De este cupido, ¿verdad? Hay que andar con la flecha, ya. Ahí está flecha. Fulano con fulana. Y. Amado. Eso. Es manipulación. Eso. Es trabajar con la tentación. Y es lo que hizo Balaam. Poniendo tropiezo. En el pueblo de Dios. Y es más. El Señor dice en Apocalipsis. Que Balaam enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto me hace entender también el trabajo de un falso profeta. El falso profeta contamina a los santos. El falso profeta busca contaminar a los santos. Dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Conforma los rudimentos del mundo. Y no según Cristo. El falso profeta viene con conceptos del mundo. Con filosofías. Con psicología. Y empieza a enredar a la gente. Y el Señor deja bien claro. Acá a través del apóstol Pablo. Que no podemos dejarnos de engañar. No podemos dejarnos engañar. Con estas cosas. La iglesia no es un centro psicológico. La iglesia es un lugar. Es un templo de adoración. Un lugar santo de adoración. Bendito sea el Señor. Pero estos falsos. Saben manipular. Son manipuladores. Yo me metí investigando un poquito acerca de este tema. Y había en internet. Lo pueden buscar en YouTube. Hay un falso de esto. Que él explicó. Cómo es que él manipulaba a las iglesias. Así descaradamente está el video. Y dice yo llegaba. Y hablaba un poco de lengua. Y entonces miraba. Entre la gente. Y él dice. Y uno va cogiendo experiencia. De cómo amarrar y manipular a la gente. Yo sabía cuando veía a uno con cara de sufrimiento. Dice el Señor. La prueba que estás pasando. Eso va a terminar. Eso va a terminar. Y la gente hablando lengua. Y cayéndose para atrás. Y el hombre dice. Y todo esto yo lo hacía. Para luego sacarles el dinero. Ese video está en internet. Lo pueden buscar terminando el culto. Y pueden ver. A ese hijo del diablo. Cómo él. Hacía toda esa manipulación. Porque Satanás. Está engañando. Tomando una cosa. De verdad. Que es la profecía. Y haciéndole la antítesis. Para manipular. Para destruir. Para robar. Y usted tiene que aprender. A no dejarse engañar. Porque se para acá. Y hable lengua. De dos zapatazos. O hable bonito. No quiere decir que sea de parte del Señor. Hay frutos que hay que ver. Hay frutos que hay que evidenciar. Y frutos que no se miden en un día. Hay que ver. Años. La vida de ese siervo. Años. En examen. Bendito sea el Señor. Porque Balaam enseñó. A comer cosas sacrificadas. A los ídolos. Y si yo mismo. Como pastor ahora. Yo les digo. Diga dice el Señor. Que vamos. Vamos a vestirnos ya. Como el mundo. O vamos a hacer esto. Y empiezo a contaminar. Usted tiene que irse huyendo de aquí. Que Dios me guarde. El Señor reprende. Y me guarde siempre. En el santo camino. De la sana doctrina. Pero. Pero así hacen estos falsos. Contaminando los santos. Contaminando los santos. Y luego termina. El Señor diciendo. En Apocalipsis. Y acometer. Fornicación. Ya esto fue el descenso total. A cometer. Fornicación. O sea. Llevar. La congregación. Al pecado. El falso profeta. Después de haberte manipulado. Te lleva. A cometer. El pecado. Empieza. Con una profecía. Luego te va. Amarrando. Hasta que hace contigo. Lo que él quería. Hacer. Dice la palabra de Dios. En Jeremías. Capítulo 23. Versículo 16. Estoy dando. Los textos. Para que usted lo anote. Para que usted. En su casa. Lo estudie. Bendito sea el Señor. Y no se deje. Engañar. Después. Así ha dicho. Jehová. De los ejércitos. No escuchéis. Las palabras. De los profetas. Que os profetizan. Os alimentan. Con vanas esperanzas. Hablan visión. De su propio corazón. Y no de la boca. De Jehová. Mira esto. Los falsos. Que te llevan al pecado. Van a darte falsas esperanzas. Van a hablar. De su propio corazón. Con toda sinceridad. Se sienten cristianos. Caballeros. Damas. Hermanos míos. Que me están escuchando. En esta mañana. Ellos se sienten cristianos. Ellos se sienten llenos. Del Espíritu Santo. Ellos se sienten salvos. Y son falsos. Porque la mayor trampa. Del diablo. Es engañar primero a esos. Creerse que están bien. Para que sean instrumentos de mentira. Hacia otros. O que tú piensas. Que esa gente. Está pactada con el diablo. Y si me los llevo para el infierno. Y esto es un plan con Satanás. Si hay alguno. Yo no lo dudo. Pero de que están ellos mismos. Engañados por el mismo diablo. Que el Señor los reprenda. Eso es así. Y se piensan. Que están bien. Se piensan. Que están en la sana doctrina. Y no lo es. Porque como se puede engañar a muchos. Si el que engaña. Primero no está engañado. A sí mismo. Hay que estar claros aquí caballero. Hay que estar claros. Dice el Señor. En Jeremías 23.32. Y aquí dice Jehová. Yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Cuántas veces. No vienen a decirte. Ay tuve un sueño contigo de parte de Dios. Y yo les hablo esto. Porque también lo he experimentado. Yo tuve la experiencia de personas que han llegado. Y me han dicho. Yo soñé. El Señor me mostró un sueño. Que tú y yo nos íbamos a casar. Sí. Una mujer. Y yo le dije. Mira. Tremendo eso. Tremendo sueño. Ahora Dios tiene que darme el sueño a mí. Y yo que no sueño mucho. Yo he visto. Yo he visto. Estos. Falsos profetas. Imponerle las manos a un hombre. Que su esposa está al lado de él. Le impone la mano. Y le ha dicho. Dice el Señor. Que pronto. Te vas a casar. Que tu varona está cerca. Y el hombre le ha dicho. Sí. Mírala aquí. Ella es mi esposa. Pero imagínate que ese. No estuviera casado. Ya cayó en el. En el enredo. A mí. Mi pastor me enseñó algo. No creas la profecía. De que te vas a casar. Esa profecía. Quien te oye y te diga. Dice el Señor. Que fulana es tu esposa. Le dices. Eres un mentiroso. Porque eso es manipulación. Gente de Dios. No. Caigamos. En el engaño. No. Caigamos en el engaño. Dios está. Contra los. Contra los que profetizan. Sueños mentirosos. Y mira lo que dice la palabra. Y los cuentan. Y hacen errar. A mi pueblo. Con sus mentiras. Y con sus lisonjas. O sea que vienen. Y. Y. Y te levantan. Ay yo soñé contigo. Dios. Te va a usar poderosamente. Vas para las naciones. Vas para esto. ¿Cuál es el. ¿Cuál es la profecía. Recurrente. Para el cubano. Vas a salir a las naciones. A predicar. Esa es la profecía. Eso no es recurrente. No será. Que el cubano. Tiene gana. De irse a la primera. Y se aprovecharán. Por ahí. Algunos falsos. Para decir. Te vas. Dice el señor. Que. Tú. Y no te sentirás. Bendecido. Ay el señor. Me envía a las naciones. Y este país se pierde. Y tú que no lo has predicado. A tu vecino todavía. Dios te dice. Que vas a predicar. A otra nación. Abramos los ojos. Hermano. Abramos los ojos. Porque vienen con lisonjas. A enredarte. Y dice el señor. Yo no los envié. Yo no los mandé. ¿Escuchó esto? Escuchó la sentencia. Que Dios. Habló sobre estos falsos profetas. Yo no los envié. ¿Sabe qué significa esto? No hay ministerio. Porque el ministerio. Es un envío. Yo no los envié. Dice el señor. O sea. Esa gente. No tiene ministerio. Aunque se pongan el cartelito. Y le den la credenciar. Más grande que pueda. No. Dios. No. Lo llamó al ministerio. Y dice el nuevo. Ni les mandé. Dios. No. Le dio. Orden. O sea. Que están actuando. Rebelde. Están actuando. Porque les da la gana. Y dice el señor. Y ningún. Provecho. Hicieron. A este pueblo. Dice Jehová. ¿Sabes qué va a resultar la visita del falso profeta en tu vida? Nada. Nothing. Nada de provecho. Y esto lo dice Jehová. Jeremías 23.32 A la luz de esto. ¿Cuál es la posición que tenemos que tener nosotros como iglesia con un falso profeta? Esto es serio. Usted no sabe lo serio que es este asunto. Y quizás Dios está enviando esta palabra porque lo que va a venir para el contorno es candela como dice mi hermana acá. Y estamos en los tiempos finales. Así que no piense usted. Ay señor. Señor que no suceda esto. No. Ven señor. Jesús es la oración porque se van a levantar y se están levantando y se han levantado. ¿Qué posición debes de tener como iglesia ante un falso profeta? Lo primero, lo primero, lo primero es imitar a Cristo. ¿Verdad que sí? Usted es imitador de Cristo. Álceme la mano el que sea imitador. A ver, el que diga yo soy imitador de Cristo. Bueno, ¿sabes lo que dice el Señor? Yo estoy contra los profetas. Esto es lo que dice el Señor. Por tanto, Jeremías 23, versículo 30. He aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Lo primero que la iglesia tiene que estar, la primera posición es estar en contra de los falsos profetas. ¿Usted está a favor o está en contra? ¿Está en contra? Entonces, ¿por qué los visitas a veces? Uf. ¿O por qué los dejas entrar en tu casa? Ojo. Ojo, quizás diga, ay no, yo nunca he hecho eso. Cuidado porque puede suceder. Lo primero, lo primero que la iglesia tiene que hacer es fijar posición. Esta es mi posición ante un falso profeta. Estoy en contra de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor lo está. Dios dice, estoy en contra de los profetas falsos. Ah, si Dios lo está, entonces yo también estoy en contra. No a favor, en contra. ¿Sabe lo que significa ir en contra? La corriente va hacia un lugar y caminar en contra de la corriente. Eso a veces es fuerte. Cuando usted camina se hace una lucha, ¿no? Pero usted tiene que estar en contra. La iglesia hoy en día se ha minado de apóstoles, reino aquí, reino allá, esto y lo otro, profecía. Yo tengo, yo, yo tengo testimonios de profetas que anduvieron en fornicaciones y luego se paraban en un púlpito a decir, así dice Jehová. O empiezan a profetizar y luego se van y se toman cerveza. Y se toman cerveza y. Tense. En cultos que se empiezan a hacer profecías a la ligera, porque en los cultos hay que profetizar y esto hay que garantizarlo en cada culto. Y hasta a veces inventan sus profecías. Dice el Señor, dice Jehová. Amado, yo por lo menos estoy en contra de eso. Y Dios nos guarde. Pero Dios está en contra de eso. Dios está en contra de los falsos profetas. Escúcheme, si usted se pone a favor o de amiguito con un falso profeta, el que es amigo del mundo, amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y aunque usted se llame muy cristiano, si usted se pone en contra, va a estar en contra de Dios también. Ahí se lo dejo, ahí se lo dejo. Segunda posición, no escucharlos. Hello. No escucharlos. Le apagas el televisor, le apagas el teléfono. Si está en vivo como persona, mira, yo no tengo tiempo para hablar contigo. Así literalmente, se los aconsejo, hermano. Parecerá, ay, pero, pero, ay, que falta de respeto es este pastor. Qué poco ético es este pastor. Ahora, mire, hermano, la salvación no vale la ética. Prefiero ser poco ético y ser salvo a ser muy ético y enredarme con un falso profeta. Y la misma Biblia enseña que no le digamos ni bienvenido. Así que mire usted qué pasó con las normas morales. Ni bienvenido. No escucharlo, no escucharlo. Y te voy a dar Biblia. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 3. Anote todo esto. Anote todo esto. Capítulo 13, versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová. Mi hermano, ciérrame esa ventana, por favor. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador. O sea, quien se levante en el momento que se levante con un cuento así. No escucharlos. No dar oído. Y dice, porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿A quién prefieres tú? ¿Obedecer a Dios? ¿O caerle bien a tal persona? Que no se ponga brava a tal persona. No, mire, mire. Obedezca a Dios. Yo no tengo tiempo para ti. No, 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 no me digas nada. No me interesa. Para profecía tengo la palabra profética más segura, que es la Biblia. Ahora, tercera posición. Amado, esto es fijar posición. Esto es fijar posición. Tercero, tenerlos identificados. Tenerlos identificados. O sea, el que identifiquemos como falso profeta, se marca. Se anuncia. Oye, cuidado con este que es un falso profeta. Tenerlos identificados y ahí están. Porque si tú, porque si tú dices. Ay, fulano es un falso profeta, pero me lo quedo callado. Estoy permitiendo que ese fulano contamine a otro. Eso no puede ser. Por lo menos en el marco contraccional. Oye, hay un falso profeta. Fulano me dijo esto y no se cumplió. O sea, a ese, tenerlo identificado. Fulano es un falso profeta. ¿Qué dice la Biblia? Romanos 16, versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Tremendo, ¿verdad? Y el falso profeta va a atentar contra la doctrina. El falso profeta va a profetizar contra la doctrina. O sea, hay que identificarlo para no comulgar con ellos. Identificarlo para no participar con ellos ni darle lugar a ellos. ¿Estás atendiendo bien, iglesia? Amén. Les estoy dando los textos. Yo sé que esta palabra está dura, está fuerte. Pero esta es la posición de la iglesia contra un falso profeta. Número 4. No caer en el engaño. Efesios capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra. Nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, que los que caen en las palabras de esta gente. Sobre esa gente viene la ira de Dios también. ¿Y sabe cuántos se han apartado de la sana doctrina por caer en falsas profecías? Porque los enredaron con falsas profecías. Mucha gente que usted conoce que ya hoy no está en la congregación se han apartado por caer en las manos de los falsos profetas y hacerles caso. Sobre eso viene la ira de Dios también por seguir las disoluciones de eso. Pero tú no estás llamado a escucharlo ni caer en su engaño. Permítame decirle o contarle brevemente lo que me sucedió a mí cuando yo caí en un engaño de una falsa profecía. Enviaron a una falsa profeta y esa me profetizó falsamente que Dios había determinado enviarme al infierno. Y que yo había visto la unción venguar poco a poco y que esa era señal de que Dios me había apartado de él y que no podía orar. Porque ya Dios había determinado eso. Esa fue la profecía. Y yo le pregunté ¿y por qué Dios determinó eso? Y me dijo porque no te uniste a nosotros. Ah, porque no me unía a la falsa doctrina. Dios me va a enviar para el infierno. Que el Señor te reprenda Satanás. Pero por un momento me sentí mal. Porque el diablo me estaban atacando. Dios te ha desechado. Dios te ha desechado. ¿Y sabes cuál fue la cura? Cuando en medio de la oración Dios me llevó a su palabra. Y me enseñó un versículo clarito, clarito, clarito. Jehová no desecha para siempre. Yo dije, bendito sea el Señor. Mira el diablo enredándome, atacando. Y yo me enfermé. Hasta la prisión me subía por el sufrimiento que estaba pasando. Hasta que Dios me sacó de ahí con su verdad. Reconoceré la verdad y la verdad os hará libre, ¿verdad? Me sacó de ahí con su verdad. Y yo dije, hay que poner más atención a la palabra. Eso fue un regaño para mí. Y yo dije, yo tengo que poner más atención a la palabra. Porque si no, viene cualquier fulano y te va a profetizar cosas grandes. ¿Y qué dice la palabra de Dios? O sea, que caer en el engaño. No se cree usted que no puede caer. Yo le aconsejo a usted a estudiar la Biblia día a día sistemáticamente. Para cuando venga un mentiroso de estos que usted no sabe cuándo puede venir ese ataque. Usted esté preparado. Bíblicamente. Y saber cómo contestar. Cómo presentar defensa de la fe. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia con los falsos? Con los profetas. Con los profetas, no con los falsos. Con todos los profetas. Ponerlos a prueba. Diga conmigo, ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. Ay hermano, es que no se debe juzgar al hermano. Bueno, en cuanto a la profecía, se juzga la profecía y se juzga al profeta. Y lo enseña la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios en primera de Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quien se ponga a profetizar, al menos en esta iglesia, va a ser analizado, va a ser examinado, va a ser probado. Y si la profecía no se cumple, va a quedar metado como falso profeta. Así que aconsejo, aconsejo que si Dios le dice algo, si Dios le revela algo, si Dios le da una palabra de profecía, usted antes de andar diciéndola, usted se arrodille. Señor, confírmame esta palabra, amén, amén, amén. ¿Qué tiene que hacer usted? Buscar confirmación, buscar confirmación. Dios mío, háblame. Dios mío, muéstrame. Dios mío, hazme entender. Dios mío, esto vino de ti. Esto verdaderamente vino de ti. Porque puede ser que estés movido por la emoción. ¿Hello? Puede ser que estés movido por la emoción del momento y no te haya hablado el Señor, sino que sean tus propios pensamientos, tu mente emulando la voz de Dios. Por eso es que Juan dice, no crean a todo espíritu. O sea, no crean a toda persona que hablan inspirado por el Espíritu Santo. No. Hay que probarlo. Hay que analizarlo bien. A ver si han venido del Señor o es uno falso. O es uno falso. Número 6. Número 6. No tenerles miedo. No tenerles miedo. A los falsos profetas no se les tiene miedo. ¿Qué no se puede hacer, Ari? No tenerles miedo. ¿Qué cosa? No tenerles miedo. ¿Qué cosa? No tenerles miedo. No, porque si es el profeta. Si hablamos contra el profeta. No, 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 no. El que esté identificado como falso. Amado, el Señor manda. No tenerles miedo. Deuteronomio 18, 22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere lo que dijo, Es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló. Habló con emoción. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea que, ¿no? No hay miedo con lo falso. Porque Dios está en contra de él. No hay miedo. A eso se le dice, mira, mira, aquí no venga de estar diciendo nada. Así, sin miedo. A mi casa no esté viniendo a estarme profetizando nada. No, 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 no. Muchas gracias. Pero no requiero su servicio. Váyase para otro lugar. Así, sin miedo. Amado, esto, yo sé lo que estoy diciendo. Que parece fuerte. Es fuerte. Pero, óigame, que usted haga esto. Ay, este pastor que, ¿dónde se le fue? No fue el amor al pastor hoy. Pero le estoy citando la Biblia. Le estoy citando la Biblia. Es más, vamos para la número 7. Que es más fuerte que la anterior. Número 7. La séptima postura de la iglesia hacia un falso profeta. La iglesia tiene que saber cuándo moverse en misericordia. ¿Cuándo moverse en misericordia? ¿Por qué? Porque dice la palabra en Deuteronomios 13, versículo 8. acerca de los falsos profetas, no consentirás con él. O sea, no va a haber trato, no hay amistad. Si eres mi amiga y te volviste a una falsa profeta, hasta el día de hoy. Porque hay un amigo que no quiero perder. Prefiero perderte a ti. Amigos de año. Mi mamá prácticamente. Te metiste a la falsa profeta. Te rayaste conmigo. Te rayaste conmigo. Porque no vale perder la salvación por la amistad con nadie. ¡Hello! La salvación es personal. Bendito Señor. Intranferible. No se puede copiar un solo sacrificio, ¿verdad? No consentirás con él. Ay, pero es de la familia. Se rayó. No, el cristiano se define el que ama a padre o madre más que al Señor. No es digno. Está en la familia. Se rayó. Ah, no es que los 31 nos encontramos. Encuéntrense. Pero cuando venga, hablarte. Mira, entre tú y yo no hay palabra. Nos abrazamos, te amo, eres mi primo, mi hermano. Pero que no haya conversación. De doctrina. Así hizo un pastor. Amigo mío. Un maestro. De la palabra. Que un familiar suyo se enredó en falsa doctrina. Y le dijo así. Tú y yo somos familia. Cuando nos encontramos. Hablar temas familiares. Pero no vamos a hablar temas doctrinales. No. Le puso el paraban. No. Y eso es lo que hay que hacer. Si hay una familia suya que está metida en algún asunto de esto. Esto es lo que hay que hacer. No consentirás con él. Ni le prestarás oído. Porque vienen a decirte. Ay, mira, Dios me mostró esto. ¿Qué tú piensas acerca de esto? No le prestarás oído. Ni tu ojo le compadecerá. Ay, el Señor tiene misericordia de todos. El Señor es misericordioso. Dios manda que no nos compadezcamos de los falsos profetas. I'm sorry. Si discuta con Dios esto. Diga, Señor, cambia la Biblia. Pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a obedecer. El Señor manda no compadecernos. Sigo leyendo. Ni tendrás misericordia. No te compadecerás. Ni tendrás misericordia. Ay, pobrecito. Está muerto de sed. Déjame darle un vaso de agua. Ni hagas eso. Ni hagas eso. Mira, yo no sé. Yo veo que algunos están pasmados acá. Lea la Biblia. Deuteronomio 18. 22, 13, versículo 8. Deuteronomio 13, versículo 8. Abra su Biblia. Léalo. Ni le tendrás misericordia. Es la naturaleza del alacrán. Un alacrán se estaba ahogando. Y un hombre lo rescata. Y rescatándolo, el alacrán lo pica. ¿Y por qué lo picó? Es la naturaleza del alacrán. Lo estaba salvando. Al alacrán no le importa eso. El alacrán responde a su naturaleza. Le tienes misericordia. A un falso profeta. Te mina la casa. Te pica. Te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Dios sabe por qué está enviando esta palabra a este lugar. Que Dios nos guarde. Pero por lo menos aquí tenemos palabras para saber con el que hay que hacer. Ni le tendrás misericordia. Y viene la otra parte. Ni lo encubrirás. Porque ahí nuestra hermana Delia. Se echó una falsa profecía. Y Daisy que es su amiga. Déjame tapar esto. No voy a. Déjame porque si no. Ya el pastor puso ya las pautas ya para profecía en la iglesia según la Biblia. Y va a terminar Delia marcada de por vida como falso profeta. Déjame callarme. Delia ni digas nada. Aquí nadie se. Aquí nadie se enteró. Pero Dios sí. Dios sí. Iván no una sino dos. Se cae no una sino dos. Señor reprenda. Dios les guarde. Dios nos guarde a todos. Pero hay que hablarlo con la seriedad que el tema lleva. Porque hay del que diga Jehová dijo. Y Jehová no ha dicho. Hay un hay puesto en la palabra de Dios. O sea. No podemos profetizar con ligereza. Hay que hacerlo responsablemente. Número ocho. No participar con ellos. No participar con ellos. Se va a hacer una actividad en las iglesias del cotorro. Nos vamos a estar orando todos juntos. Y en esa actividad va a estar la y como como nos llaman los clásicos pentecostales. Los que no se metieron. Y van a estar también los apóstoles y profetas. Y vamos todos. No vamos a hablar de doctrina. Vamos a adorar al Señor y a orar por las almas del cotorro. Dice el Señor en su palabra. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Si el falso profeta profetiza mentiras. ¿De quién profetiza? ¿De Dios? ¿O del padre de mentiras? Del diablo que el Señor nos reprenda. ¿Verdad? Esa actividad. No vamos a hablar de doctrina. No nos vamos a meter con la doctrina. Vamos a unirnos para orar por las almas en el cotorro. Tabernáculo de sanidad no va. No vamos a ir. Y si alguien se va, se va por rebeldía. Porque no podemos beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Porque si comulgamos, hacemos amistad. Y eso tiene un nombre. Ecumenismo. Todas las cosas en común. Eso es apostasía. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Efesios capítulo 5, versículo 11, dice la palabra. Y no participéis en, en, en las obras infructuosas de las tinieblas. Sino más bien reprenderlas. Aquí tenemos la orden. No vamos a participar en esas obras. Vamos a reprenderlas. Amado, así seamos la iglesia vetada de todo el municipio, de todo el país o del mundo entero. No importa. Pero no podemos participar de la mesa de los demonios. Si hay falsos profetas colados en un lugar, no vamos a entrar a hacer comunión con ellos. Por eso es que usted se da cuenta que yo soy muy cerrado a participar en las actividades. ¿Por qué usted cree que yo lo hago? Porque, ay, que tengo miedo que si van, ven la otra iglesia que es más grande o que tiene tantos músicos y se me van a ir para allá. No, amado. No se haga ese favor. El que está aquí es porque Dios lo tiene y punto. Y el que se va, ya Dios lo sacó y punto. ¿Por qué no lo hago? Porque sé que meternos en un lugar de falsa doctrina o aunque tengan sana doctrina, tienen falsos profetas, va a ser un problema espiritual mayúsculo que estoy evitándole a sus vidas. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y el Señor manda a que no participemos. Si hay una congregación que yo no sé la doctrina que tienen, yo no voy a decirle, vayan, no, hasta que no conozca, hasta que no vea, hasta que no sepa realmente a dónde se van a estar metiendo. Bendito sea el Señor. ¿Qué va a suceder con los falsos profetas? Ya vamos a terminar con esto. Gracias por su atención, por su interés, porque están luchando contra el sueño. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Ahora están mirando. ¿Quién está dormido ahora? Empieza la cacería en iglesia de los, de los durmientes. Gloria a Dios. ¿Qué va a suceder con los falsos profetas? ¿Qué dice la Biblia que va a suceder con los falsos profetas? Mira por qué Dios manda que fijemos posición como iglesia contra los falsos profetas y contra la falsa profecía. ¿Qué va a suceder con los falsos profetas? Número uno, Dios le va a pedir cuenta de sus palabras, de cada una de sus palabras. Dios le va a pedir cuenta. Más cualquiera que no oyere mis palabras, que hablare, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, está hablando de una verdadera profecía. Dios le dice al pueblo, voy a pedir cuenta al que no escuche mi palabra profética. Un profeta hablando de parte de Jehová, el pueblo oyendo y no atendiendo. Dios le va a pedir cuenta a ese pueblo. Pero si el pueblo atiende y el profeta cumple, gloria a Dios, Dios bendice. Pero si el que está hablando, que dice que habla de parte de Dios y no lo está haciendo de parte de Dios, Dios le va a pedir cuenta también por cada una de esas palabras. ¿Qué le va a decir Dios? ¿Por qué dijiste que yo dije esto y esto si yo no lo había dicho? Eres un mentiroso apartado de mí, hacedor de maldad. O sea que va a haber juicio, va a haber juicio sobre los falsos profetas. Y Jeremías capítulo 23 del 39 al 40 muestra el juicio que Dios le va a hacer. Dice, por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido. Mira esto. Mira esto. Yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros. Y a vuestros padres y pondré sobre vosotros afrenta perpetua. Y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Esto está en Jeremías. Dios hablando al pueblo de Israel. Pero en este pasaje específicamente, el Señor habla de los que profetizan mentirosamente. Por lo tanto, contextualmente, este versículo podemos aplicar este juicio sobre aquellos que andan diciendo falsas profecías. Dios no se acordará de ellos. ¿Y qué cosa es eso? Si no el no tener misericordia, si no aplicar el juicio. ¿Cuál es el fin de un falso profeta? La segunda muerte. Morir sin Dios. El profeta que tuviera. Esto está en Deuteronomio 18.20. El profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de Dios es ajeno. O sea, que habla en nombre de Dios, pero también dice, dice y menciona a otro ídolo. Pero, el tal profeta morirá. Esta es la sentencia que Dios ha dado. La muerte. Por lo tanto, si lo que va a recibir un falso profeta es que Dios le va a pedir cuenta por cada una de sus palabras. Y los que oyen al falso profeta, Dios le va a pedir cuenta. También, por escuchar esas palabras. Si el resultado va a ser un juicio. Que van a ser arrancados de la presencia de Dios y olvidados. Y el final de ese profeta. Va a ser una confusión. Y muerte. El fijar postura. No parece una mala idea entonces. El fijar postura. De ponernos en contra de los tales. De no escucharlos. De tenerlos identificados. De no caer en el engaño de ellos. Del que se ponga a decir que es profeta. Ponerlo a prueba. De no tenerle miedo. De no estar teniendo misericordia de alguien que es un falso. De no participar con ellos. Fijar postura. No parece una mala idea. Porque lo que viene sobre esto es falso. Va a ser una destrucción. Va a ser muerte. Separación de Dios. Por lo tanto. Por lo tanto. Vale la pena. Obedecer la palabra de Dios. Cumplir con lo que Dios nos ha hablado. Para no caer en el error. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bendito sea el Señor. Aleluya. Vamos a ponerlos de pie. Vamos a hacer una oración. ¿La Santa Cena está lista? Gloria a Dios. Amén.